Miren, vamos con el tema pues del clima, ¿no? Ya que este por ahí ha estado bastante, bastante movido este asunto, hay varias noticias que les quiero comentar pues a nivel este nacional y también pues a nivel América, porque pues hay varios este temas que ayer no estaban, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que está tomando potencialmente como tormenta tropical e incluso huracán llamado Andrea, que pues ahí anda circulando el golf, ¿no? Ahí anda, ahí anda, que se forma, que no se forma, pues mañana se espera que este esté acercándose al noreste mexicano durante el día, se va a ir acercando a estas regiones, pero también hay muchas tormentas que se están generando pues en en Guerrero, ¿no? Entonces, pues el Servicio Meteorológico Nacional y obviamente pues la website de windy.com han estado reportando más o menos lo mismo, algunos detalles distintos, pero déjenme les comento este pues ambos puntos, ¿no? Hay una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y canales de baja presión según informa el Servicio Meteorológico Nacional. Habrá tormentas potenciales en este momento en Puebla, Veracruz y Oaxaca, pero ¿qué pasa? Pues este para mañana, o sea, ¿cuáles serán los estados que se consideran? Tendrán mayor actividad de tormentas, sobre todo las más fuertes que traen actividad eléctrica, que traen granizo y que bueno, pues algunas de ellas incluso traen pues este vientos bastante, bastante fuertes. Como ustedes pueden ver, pues hay, bien desde la mañana, vamos a ver así rapidito cómo se comporta este tema en la mañana hacia lo que es Chihuahua, hacia lo que es el este Chihuahua, el norte de Coahuila, pues la zona lagunera también por ahí va a tener tormentas, hacia San Luis Potosí, hacia Tamaulipas, hacia Ciudad de México, pues también hay posibilidades de tormentas muy fuertes, pero las zonas que según se crecerán o tendrán las las tormentas más duras mañana son Tamaulipas, sobre todo en la tarde cuando llegue este fenómeno muy crecido, este fenómeno potencial con potencial ciclónico, o sea, Tamaulipas, aguas ahí mañana, Puebla y Veracruz también les va a caer bastante tormenta por ahí, hacia Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas también tormentas fuertes, y algunas tormentas locales fuertes, puntuales en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, también tormentas fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México y Tabasco, algunos intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Nayarit, Campeche, así como lluvias aisladas en Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo. Durante, pues el martes, la zona de baja presión y alta probabilidad de desarrollo ciclónico se va a desplazar de, por toda la zona de costa de Veracruz y Tamaulipas, tomando más fuerza, esto pues va a traer ya vientos un poquito más fuertes, ya son de 60 kilómetros por hora e incluso podrían ser más fuertes que eso, van a ir aumentando los vientos, así que atentos, las temperaturas más fuertes serán pues llegando a entre 40 y 45 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, ahí son los estados este con más, con más potencial, no con más este calor, vamos. Ahora, vamos a ver qué está pasando en el norte hacia los Estados Unidos, que también pues hay un poquito de de tormenta, ¿no? Este por ahí tenemos hacia los estados centrales otra vez, Texas, en el sur de Texas, cercano hacia lo que es este Piedras Negras y toda esta, bueno, frente a Texas, lo que es Eagle Pass y toda esta región del río, etcétera, en Texas y luego acá en Oklahoma, Missouri, por ahí en Iowa, Nebraska y toda esta región va a tener, van a tener algo de tormentas, nada fuera lo común a como han estado cayéndoles por allá recientemente, lo que sí es que pues ya se empiezan a ver pues otras temperaturas en los Estados Unidos, vean ustedes, ya empieza a generarse calor, incluso hasta Dakota del Norte, Winnipeg, por ejemplo, o sea, miren ustedes, en Winnipeg, rara vez llegan a esas temperaturas, donde normalmente en invierno están a menos 30 grados, incluso más abajo, y ahora pues van, ahí es donde, ¿se acuerdan que fueron las olimpiadas de invierno? de invierno, bueno, pues mañana van a tener unas temperaturas de 32 grados, y eso es mucho para ellos, ya, ya este, me imagino cómo van a andar allá, muchas de estas zonas ni clima tienen, o sea, no, no necesitan clima, pero pues mañana les va a tocar un calor muy intenso, y yo creo que sí les va a sacar de onda, muy cañón, Dakota del Norte, Minnesota, toda esa zona, con muchísimo calor, California, en Estados Unidos, ya empezó a llegar el calor, ya empezó a llegar el calor para lo que es esta zona de los Estados Unidos, así que pues bueno, también, este, chéquense por ahí cómo va a estar este tema, y llegará un punto en el que en California podrían llegar, este, pues cercanos a los 38 grados en algunas regiones, así que pues bueno, por ahí, tengan, mira, ahí está, por estas zonas, 37, 36, o sea, va a estar muy caliente en California, 38, mira, ahí está, este, va a estar muy, muy caliente en California, igualmente, pues para Baja California, México, ¿no?, y Arizona, Chihuahua, toda esta región, hacia lo que es todo el, el sureste de Estados Unidos, también muchísimo calor en Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, o sea, tienen estados con muchísimo calor, hacia el Caribe, hacia Centroamérica, también, pues ya se está dejando caer más y más el calor, y el día de mañana, en cuanto a lluvias para Centroamérica, habrá algo en nublados, pero pocas posibilidades de, de tormentas, aún así, sí las hay, por ejemplo, hacia Panamá, Panamá, sí existen posibilidades de, de tormentas por ahí, también para Guatemala, Nicaragua, Honduras, pues todo Centroamérica va a tener actividad de tormentas, entre, muy fuertes, hacia Guatemala, hacia Panamá, y otras menos intensas en Nicaragua, Costa Rica, pero sí, al final, mucha agua, ¿no?, mucha agua que va a estar llegando por ahí, así que pues atentos también, en lo que es Brasil, a lo que es al noroeste, en Colombia, pues prácticamente todo el país, junto con Venezuela, Ecuador, y el sur de, el sur de Perú, el norte de Perú, perdón, este, pues van a tener por ahí, muchísima actividad de tormentas puntuales, generalizadas, o sea, va a haber mucha tormenta, en algunas puntuales, las más fuertes, y en las otras zonas, pues, más ligeras, pero al final, seguirá cayéndoles agua, e igual, pues, para el centro y sur de, de Perú, hay algo de posibilidades de lluvia, pero no tan, no tan fuerte como en el norte, en Bolivia, está bastante tranquilo, no hay tormentas, muy pocas posibilidades para la zona del oeste, tal vez algo, pero prácticamente no hay, ni para Paraguay, ni tampoco para el norte argentino, ni para Uruguay, donde sí hay, es en Talcuano, Talca, Talcahuano, en Temuco, en Puerto Montt y toda esta región de lo que es el centro y sur de Chile, y bueno, pues, eso también les llegará a los argentinos al sur, donde hay un temporal de, pues, posiblemente tormentas el día de mañana, martes 4 de junio, ¿no? Así que, pues, bueno, ahí está, este, pues, ese asunto, amigos, tengan precaución, por favor, amigos de Chile, por ahí también, pues, habrá algo de actividad. Ahora, vamos a ver los...